Hola, muy buenas tardes a todas y todos que nos estén viendo y escuchando. Estamos hoy día conversando sobre la educación sexual integral en estos conversatorios que estamos organizando como CIFICH, como Comunidad de Indagación de Filosofía Infancia de Chile. Queríamos poner este tema de la educación sexual integral luego de que en el Parlamento fue rechazado el proyecto de educación sexual integral. Entonces nos parece urgente hablar del tema, también porque vemos que hay una conexión muy clara entre lo que hacemos nosotras cuando hablamos de filosofía con niñas y niños, niñes. ¿Por qué pensamos en dialogar, en no imponer, en escuchar? Por eso también que estos conversatorios tienen como título en conjunto a la escucha de la infancia. Entonces todo lo que se dice un poco de la educación sexual integral de parte de quienes la rechazan y que dicen que sería imponer cosas a niñes que no son propios de ellos, que sería como sexualizarles y todo eso, según nuestra visión no es así. Y queremos por eso saber más del tema y invitamos a Macarena Acevedo, ella es psicóloga especializada en el tema de violencia machista, violencia contra mujeres. Y también invitamos a Amanda Bravo, ella es activista de la red Abortando los Mitos de la Sexualidad. Y bueno, vamos a escucharlas a las dos invitadas primero. Ellas prepararon presentaciones y después van a poder hacerles preguntas, comentarios y entrar en diálogo. Va a empezar Macarena con su presentación. Ah, y se me olvidó presentarnos también a nosotras. Y Solta Núñez que está acá también es integrante de C-Fitch y yo soy Corina Chau, integrante de C-Fitch también. Y con eso les dejo invitadas a escuchar a Macarena. Muchas gracias, si me dan un segundo voy a proceder a compartir pantalla. Se ve ahí, ¿verdad? ¿Se está compartiendo mi pantalla? Sí, y ahí se ve. Todo súper bien, ¿verdad? Ya. ¿Me escucha también? ¿Me escucha súper bien? Ya. Bueno, antes de comenzar, quisiera por supuesto agradecer la oportunidad de poder estar aquí hoy para hablar un tema tan importante, tan relevante, como la educación sexual integral, sí. Lamentablemente en nuestro país no se ha tomado con la debida seriedad que esta temática requiere en realidad. Así que para mí es un placer, voy a intentar abordar en esta presentación quizás los aspectos más centrales o los más importantes para quizás lograr comprender un poquito con mayor profundidad el diálogo que vamos a tener posteriormente, ¿sí? Una vez dicho esto, obviamente los invito a todos y a todas a poder hacer cualquier tipo de comentario, estoy dispuesta a aclarar cualquier duda o consulta que les pudiera surgir dentro de la presentación. Bueno, empiezo entonces. Entonces, primero que nada, el primer paso que tenemos que hacer para poder hablar de lo que implica la sexualidad integral es primero preguntarnos ¿qué es la sexualidad? Y para esto quise tomar una cita de la OMS o la Organización Mundial de la Salud que dice ¿Qué podemos sacar a raíz de esta definición de sexualidad de la OMS? En primera instancia, nos aclara dos situaciones. En primera instancia, que la sexualidad es algo que está en el ser humano desde nuestra temprana infancia, inclusive hasta antes de nacer. Vamos a ir aclarando estos conceptos obviamente a lo largo de nuestra presentación. Pero es algo que se vivencia desde que nacemos hasta que nos morimos. Y por otro lado, que tiene diversos componentes. Ya, no es solamente nuestra genitalidad, no es solamente nuestro cuerpo, como muchos quizás pudiéramos llegar a pensar o a conocer, porque eso es justamente lo que se nos ha enseñado desde nuestra escolaridad, sí. O sea, estas dos cosas es lo que primero tenemos que empezar quizás a vislumbrar y a separar para empezar a hablar en primera instancia sobre lo que significa realmente la salud sexual integral. Posteriormente, vamos viendo y vamos desmenuzando aún más finamente lo que implica nuestra sexualidad. Acá podemos ver un sinfín de dimensiones que si bien para efectos pedagógicos se subdividen en cuatro grandes áreas, todas estas están totalmente interrelacionadas, sí. No podemos pensar una sin el otro, sí. Se influencian, se interrelacionan, es imposible separar al ser humano de estas, pero se hace pedagógicamente hablando, sí. Entonces tenemos la más conocida, que es la biológica, como pueden ver aquí, que hablamos de anatomía sexual, embarazo, prevención y promoción de ETS y del embarazo, parto. Pero hay algo que nunca nos dicen, ¿ya? O sea, nosotros conocemos toda la parte biológica, toda la parte anatómica y esas cosas, pero hay una parte o una perspectiva de nuestro cuerpo que se enlaza justamente con la perspectiva psicológica, que es nuestra identidad y nuestra autonomía y nuestra autoestima, ¿ya? Que tiene que ver justamente con nuestro cuerpo y entra también en nuestra sexualidad humana. Ya podremos explicar con mayor profundidad el porqué de eso, ¿sí? Posteriormente tenemos la psicológica, y aquí tiene que ver todo con nuestra subjetividad y nuestra identidad. Y aquí entra el género, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión, el autoestima, esquemas mentales en relación a la sexualidad, nuestras decisiones, en fin. Por otro lado está el tema social, que son las formas en las cuales nos vinculamos con otros, que puede variar, por supuesto, de cultura en cultura y de sociedad en sociedad. Aquí prima también nuestra efectividad, que son justamente estos elementos que se producen y se reproducen en contacto directo con otra persona. Y por último, pero no menos importante, el tema ético y el tema legal. Y aquí están todas las convenciones sociales éticas de lo permitido, de lo no permitido, que también puede vallar de cultura en cultura, pero siempre suele haber como un plano general o un matiz general, lo que puede llegar a ser permitido y lo que no. Y por supuesto, la perspectiva de derechos humanos, que eso siempre está ahí detrás, de fondo, guiando toda nuestra comprensión. Partamos entonces, profundizando un poquito más lo que significa cada una de estas. Tenemos la dimensión ética-legal. La ESI es un derecho humano que posibilita un futuro más justo e igualitario. Espero que esta afirmación se pueda ir desarrollando a lo largo de esta presentación y obviamente también en este conversatorio. Pero lo es y es una afirmación, es algo que lo teníamos que tener presente. Y el Estado y los adultos son garantes de estos derechos, de los derechos de estos niños que van a crecer y que se van a transformar en futuros adultos. Ahora bien, para mencionar un par de derechos que no los podemos dejar aparte, es recibir conocimientos actualizados, precisos, pertinentes y confiables para cuidar el propio cuerpo y asumir conductas responsables y solidarias en relación a otros. Vivir libremente su sexualidad sin discriminación de género y o por su orientación sexual. Expresar sus emociones, sentimientos e ideas. Decir no frente a situaciones de depresión. Es decir, son los límites. La educación sexual integral nos permitiría conocer nuestro propio cuerpo, lo que nosotros queremos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos apuntar. Y por sobre todo, vivir una vida libre de violencias. Se fijan como poco a poco el ir disminuzando estos factores o estas dimensiones de la sexualidad nos van abriendo un campo o una noción mucho más amplia de lo que realmente implica la educación sexual integral, que no es solamente el cuerpo o la genitalidad. Otro factor súper importante, entrando ya de lleno a la dimensión psicológica del asunto, encontramos la perspectiva de género, o el género propiamente tal. El género en sí, bueno, en realidad nos daría, para hacer otro conversatorio mucho más amplio, un conversatorio completo nos daría para hablar con respecto a la perspectiva de género. Aquí yo solamente quiero mencionar la concepción más básica, quiero aclarar que hoy en día hay otras teorías que hablan de género no binario, de género fluido, hay mucho más que profundizar, mucho más que poder conversar, analizar y estudiar, pero aquí yo me voy a remitir al concepto más básico, que el género sería e implicaría todos los elementos sociales que se vinculan, se asocian o se adhieren a nuestro sexo. ¿Por qué el género es importante? Bueno, que nuestra identidad de género sea reconocida, que se posibilite su libre desarrollo, y que se nos trate respetuosamente, conforme a esta misma, nos permitiría poder desarrollarnos y constituirnos como sujetos. Hablar de esto es tremendamente importante, porque dentro de nuestra socialización secundaria, por ejemplo en nuestros colegios, si no incluimos el desarrollo de la educación sexual integral con una perspectiva de género, podríamos caer en estereotipos, en discriminación, en asociar por ejemplo que la sexualidad solamente se vive de una determinada manera, de la heterosexual, o asociaríamos ciertos roles, o ciertos estereotipos a los sexos femeninos y masculinos, entonces es algo que tiene que estar sí o sí, es parte de nuestra sexualidad, y parte de nuestra constitución como seres humanos. Ahora quizás, y lo ando un poco más fino dentro del género, el género tiene distintos componentes, por un lado está la identidad de género, que es cómo yo me identifico, si soy, por ejemplo, mujer, me identifico con lo femenino, o si soy mujer, me identifico con lo masculino, entendiendo de nuevo que vamos a abordar solamente la concepción más básica de género, posteriormente a esto está la orientación sexual, que es mi objeto de deseo, con quiénes yo me vinculo, qué personas me gustan, con qué personas yo me relaciono sexo efectivamente. Luego de eso está la expresión de género, que sería como el género en nuestra corporalidad, que no es solamente el cómo yo me veo, o el cómo yo me visto, sino que es el cuál es mi posición, mi rol, cómo yo me voy moviendo y desarrollando en el mundo. Y por último, pero no menos importante, es el sexo biológico, es decir, el sexo que yo tengo en nacer, los gametos, XX, XX, en fin, se entiende. Todo esto nos da una comprensión con respecto a la sexualidad mucho más diversa, mucho más inclusiva, no hay una forma de constituir nuestro cuerpo, ni de visibilizar el mundo, sino que hay múltiples formas, y eso es súper importante que lo tengamos presente a la hora de que pensemos una educación sexual integral, para no caer nuevamente en los estereotipos o la discriminación. Otro factor súper importante es el poder distinguir la sexualidad y la genitalidad. Como hemos estado conversando, se suele frecuentemente entender la educación sexual como la genitalidad o el coito, cuando en realidad, como he querido plasmar hasta ahora, hasta este momento, es mucho más complejo que eso, es mucho más abierto, es mucho más amplio, y vamos a entender, obviamente, por sexo. Macarena, parece que te muteaste. Ahora estoy. ¿Me escuchan, verdad? Lo siento, estoy teniendo un poco de problemas técnicos, pero, bueno, como les decía, resumiendo un poco, hay distintos tipos o dimensiones de la sexualidad, y hay que distinguir la diferencia entre la sexualidad y la genitalidad. Dentro de los componentes de la sexualidad, encontramos muchos elementos, como hablábamos al principio, el sexo, la identidad, el género, con todos sus componentes que pudimos apreciar anteriormente, intimidad o afectividad, reproducción, erotismo y placer, que se vivencian y se expresan a través de las relaciones interpersonales, pensamientos, fantasías, creencias, deseos, valores y conductas. O sea, nuestra sexualidad no es algo propio solamente de nuestro mundo interno y de nuestro desarrollo como individuo, o sea, fíjense que un factor súper importante de nuestra sexualidad es nuestra identidad, es decir, cómo yo me identifico a mí misma, cómo yo estoy conmigo misma, cómo me siento, cómo me construyo subjetivamente, pero trasciende también el mundo privado y tiene relación con los otros, con el mundo social, cómo yo me vinculo, y qué es lo que me produce también ese vínculo con otros. Entonces podríamos decir que la sexualidad es un fenómeno subjetivo y al mismo tiempo intersubjetivo y social. Otra dimensión psicológica que podemos encontrar dentro de la sexualidad es la efectividad, como había mencionado hace un rato en el inicio de esta presentación. ¿Y qué entendemos por efectividad? Son los sentimientos, emociones y valores que se expresan en los vínculos humanos y su repercusión en la vida de cada persona. Esto quiere decir que no es solamente relacionarme con un otro, sino que es cómo yo también valoro ese componente efectivo. Ahora uno podrá preguntarse cómo eso puede realmente ser sexualidad y cómo uno pudiese educar en eso. Es sexualidad en medida en que yo me relaciono con un otro, y que yo soy un cuerpo sexuado que se vincula con un otro desde la afectividad. ¿Y cómo podemos en el fondo educar o cómo podríamos comprender la educación sexual integral desde este punto? Bueno, efectivamente la afectividad no es algo que pueda educarse propiamente tal, porque es un fenómeno humano natural. Pero sí podemos educar ciertos elementos que interactúan con esto, o que posibilitan una efectividad más bien propositiva a que negativa. Y estos son, por ejemplo, educar a los niños y niñas en la comunicación, en la escucha, en la empatía, en la resolución de conflictos a través del diálogo, toma de decisiones, contactarse con las emociones y sentimientos. Se fijan que si nosotros pudiéramos trabajar con los niños en estos sentidos, podríamos propiciar una efectividad propositiva que nos permita desarrollar vínculos positivos que promuevan y faciliten y potencien las capacidades, habilidades y singularidades de cada uno de nosotros. Es decir, podríamos generar una sociedad mucho más tolerante, un mundo mucho más empático, un mundo quizás con menos violencia de las cuales estamos viviendo el día de hoy, en donde las personas sean capaces de poder quererse a sí mismas y querer a los demás. Otra dimensión psicológica es el cuerpo, como les he adelantado un poco en un principio. El cuerpo no es solamente lo que nos hicieron comprender desde muy pequeños, que es solamente nuestra genitalidad o es solamente el poder cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual o de los embarazos no deseados. Es súper importante también, nadie está diciendo lo contrario, pero insisto nuevamente que es necesario comprender esta educación sexual integral como algo mucho más allá. Y cuando hablamos, la dimensión psicológica del cuerpo es cómo yo experimento mi cuerpo, cómo lo vivo, cómo lo cuido y cómo cuido el cuerpo de los demás, cómo valoro los cuerpos de los demás, cómo los trato, cómo me conecto con ellos. Y es una dimensión muy importante porque es parte de nuestra identidad subjetiva, pero también es parte de nuestra identidad social, cultural y política, porque es nuestro cuerpo quien se relaciona con otros, en nuestra corporalidad quien ejerce ciertos poderes, desde una perspectiva quizás más Foucaultiana, nosotros tenemos un poder que nos genera una acción social. Y en ese sentido, cómo podemos en el fondo empoderar nuestro cuerpo, cómo podemos educarnos sexualmente en nuestro cuerpo desde esta dimensión psicológica, es bueno desarrollando la autoestima y la autonomía en nuestros niños y niñas. Es decir, el que ellos logren creerse y valorarse de una forma positiva y que logren poder fijar ideas y metas por sí mismos, que no dependan de otros para poder lograr sus deseos o sus anhelos más intrínsecos. Ahora, esto no significa que vamos a pensar a nuestros niños y niñas o a nuestros adultos fuera de nuestra sociedad o fuera del enlace social, sino que tiene que ver con que ellos sean capaces de poder gestionar su propia vida. Eso es la autonomía. Y ahora, ¿por qué de todo esto? ¿Por qué es tan importante cuando hablamos de que la relevancia de la educación sexual integral, como se fijan, no es algo que solamente se limita a nuestro cuerpo y a nuestra genitalidad, es algo que nos permite visibilizar un mundo mucho más diverso, que permite construir a los sujetos subjetivamente, que permite desarrollarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido, el respeto, la integridad, la diversidad que puede llegar a fomentar en nuestros niños y niñas y los futuros adultos, puede generar una visión de mundo mucho más unida, mucho más diversa, y por sobre todo libre de violencia. Y aquí quiero citar a otra cita de la OMS, la salud es un acto completo de bienestar físico, mental, social, y no solo de ausencia de afecciones o enfermedad. Por eso, no es solo un proceso individual, también es social, grupal y comunitario. Cuando en nuestra sociedad hay violencia, no hay salud. Cuando en nuestra sociedad hay discriminación, no hay salud. Cuando en nuestra sociedad está limitada por estereotipos, no hay salud. Que podamos pensar la educación sexual integral de esta forma, nos permite evitar un sinfín de violencias. Este es un tema que obviamente pudiese dar completo para otro conversatorio, pero solo a modo de síntesis, quizás para poder desarrollarlo de mejor manera en el conversatorio, existen distintos tipos de violencia que pueden suceder a partir de la no comprensión de nuestro propio cuerpo o del vínculo con los demás, que son la violencia física, psicológica, sexual y económica. Esas son las grandes cuatro violencias que suelen hablarse, pero hay otra que a veces queda un poquito invisibilizada, que es la simbólica. Ahora, una vez dicho esto, quisiera cerrar con esta frase del oráculo de Delfos, conocete a ti mismo y conocerás el mundo. Yo sé que esta quizás puede tener muchas repercusiones filosóficas y puede dar para uno pensar muchas cosas, pero siento que esta frase se puede enlazar con la importancia de la salud sexual integral, porque en medida en que a mí se me da la posibilidad de poder conectarme conmigo mismo, de poder desarrollarme como sujeto, como individuo, y hay una sociedad que lo permite y que lo avala, me permite a mí estar en un espacio seguro, contactarme con los demás y conocer el mundo de una manera mucho más propositiva, mucho más amable y por sobre todo libres de violencia. Nunca es tarde para romper el círculo, todas las mujeres contra todas las violencias. Muchas gracias. Por escucharme. Muchísimas gracias, Macarena. ¿Se te apagó la cámara? Ah, ya. Ahí está. Problemas técnicos. Vamos a seguir entonces con la presentación de Amanda y les quiero invitar a quienes estén mirando por Facebook, pueden ya poner sus preguntas o comentarios ahí, en la parte donde se ponen, y las vamos a estar recogiendo después de la presentación de Amanda y abrir ahí la conversación entre todas. Gracias. Voy a compartir. Se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, señores, senta. Ok. Ok. Me tiro. Ahí está. Bueno, quiero partir empezando diciendo que yo soy parte de la red Abortando Mitos de Sexualidad. Y, bueno, somos una red que promovemos y defendemos los derechos sexuales reproductivos y también, en función de eso, la educación sexual integral. Tal vez lo que nos caracteriza a nosotros es que somos jóvenes, adolescentes, entre 13 y 19 años, más o menos, y que educamos de los temas que nos competen y los temas que nos han violentado por mucho tiempo y que no nos han dejado meternos. En este caso, bueno, como a complementación de lo que dijo Maka, voy a explicar algunos términos más similares, pero desde el enfoque de cómo vivimos desde la infancia a adolescencia, o como lo conocimos como Rams. Ya. En primer lugar, la sexualidad. Como en un minuto dijo Maka, no es algo que está limitado solamente a lo biológico. No puede estar solamente limitado a la biología, a lo que es el organismo en sí. Sino que es un concepto más abstracto y que da distintas interpretaciones. Yo, o sea, desde acá lo definimos como un conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y terminadas por esta. Y se reconoce al ser humano como un ser sexuado. Y que esta concepción de sexualidad solo toma sentido en un contexto específico. Porque es parte de una construcción social y en un espacio y tiempo específico. Solamente de esta forma más se le otorga sentido que la sexualidad. A partir de esto, la sexualidad no es una sola. ¿Por qué hablamos de educación sexual integral? Porque la sexualidad no puede ser solamente única. Es integral a la vez. Y, como dije, es una construcción social. Y se puede ver determinada por diferentes factores que alteran. Más allá de las dimensiones que son la biología, la psicológica, la social, la ética, también lo que es jurídico. Primero, los factores culturales que habla que la sexualidad cambia en función del espacio que es este. Del espacio y la cultura. No es lo mismo vivir, experimentar la sexualidad acá en Chile que en Europa, acá en Chile que en el Oriente la experiencia de la sexualidad no es la misma. También está el factor social que habla de las diferencias sociales dentro de una sociedad que está claramente, globalmente, estratificada. No es lo mismo vivir la sexualidad acá en Maipú, en Santiago, que vivir en las condes. O vivir acá en Santiago y vivir en la región. Etcétera. Y también hay factores de género. No es lo mismo vivir la sexualidad siendo hombre que vivir la sexualidad siendo mujer. O vivirlo siendo disidencia. O vivirlo siendo no binario. Y también hay factores generacionales. Que esto apela que la sexualidad y la experiencia de la sexualidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo no vivo mi sexualidad de la manera que vivieron mis papás o mis abuelos. Mi generación es muy distinta y las generaciones tienen cambio en la experimentación de la sexualidad. De esto podemos pegar lo que es el cuerpo. Que Maca lo nombró en algún momento. Pero yo quiero dar como una re-sindicación a ese concepto. O sea el cuerpo no es solamente biológico. Porque si el cuerpo fuera netamente biológico si fuera tratado solamente de la medicina la sexualidad a la vez también sería solamente biológica. Más que nada el cuerpo es un proceso. Es un proceso de apropiación subjetiva de lo que son nuestras emociones de lo que son nuestros sentimientos nuestros palaceres nuestros dolores nuestros rechazos también nuestras transformaciones físicas. Pero de la manera que vivimos nuestro cuerpo determina de qué manera vivimos nuestra sexualidad. Si nuestro cuerpo es violentado nuestra sexualidad también va a verse amedrentada. Y también otra cosa muy importante es que el cuerpo está sometido mediante control y poder. Y ese poder tiene el nombre y se llama patriarcado. Los hombres el género hombre y principalmente lo que es la cis heteronorma tienen mayor libertad de sus cuerpos que de las mujeres. Y esa libertad que tienen sobre sus cuerpos les permite ejercer el control sobre los cuerpos de las mujeres y que se conviertan en un factor de riesgo. Porque no solamente está el tema de lo que es relacionado con la sexualidad también con la afectividad. O sea hay que tener tanta libertad sobre sus cuerpos pueden violentar a otros pueden ser violentados y eso de todas maneras determina lo que es la sexualidad. A partir de esto pasamos a lo que son los derechos sexuales y reproductivos parto con decir que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que son ratificados por organismos internacionales entre ellos la ONU la Convención de los Derechos del Niño y a su vez son ratificados por Chile. Y bueno poseemos todas las personas sin excepción sin importar la edad sin importar el género ya eso es muy importante decir porque como dije parece que solamente los hombres adultos pueden vivir estos derechos sexuales y reproductivos pero no es así y bueno lo que dice ahí es que nos facilitan a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo nuestra sexualidad nuestra vida reproductiva sin miedo a sufrir coacción violencia ni discriminación los derechos sexuales y reproductivos están ahí porque en algún momento nuestra sexualidad fue totalmente sometida y controlada y vienen a reivindicar este sentido de rescatar el control el poder sobre nuestro cuerpo y concebirlo como una recuperación de un territorio una reterritorialización aquí bueno hay unos algunos derechos OTCR que ya sigue ya que comúnmente ocupo y ocupamos algunos de ellos son tomar decisiones sobre nuestra propia sexualidad cuerpo vida sexual e identidad pedir y recibir información sobre sexualidad reproducción métodos anticonceptivos y servicios de salud relacionados tener acceso a educación comprensiva sobre la sexualidad humana salud reproductiva y sexual derechos humanos e igual de género decidir si de igles o no y cuándo tenerles elegir a mi pareja si casarme o no y qué tipo de familia quiero tener tener acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva vivir libre de violación y otros tipos de violencia incluyendo el embarazo forzado el aborto forzado y asterilización forzada el matrimonio forzado y motivación genital ok como ven hay estos son algunos de los derechos sexuales reproductivos hay muchos y de hecho se diferencian entre derechos sexuales y derechos reproductivos sin embargo hay una constante dentro de algunos de estos DSR que me puse acá que está el tema de pedir información tener acceso a la educación y esto permite poder decidir a poder elegir a tener acceso a vivir entonces de ahí lo que nace lo que es educación sexual integrar ok ya es sí ha sido un tema de controversia los últimos 20 años como dijo Corina en su momento hace poco se rechazó un proyecto de ahí que como rama estuvimos muy activos en lo que fue el proceso de debate de la comisión de educación y también cuando se discutió y se rechazó finalmente el congreso en septiembre octubre perdón y bueno es un hecho que lamentamos profundamente porque es nuestro objeto de lucha y porque lo necesitamos y porque hemos evidenciado hemos sentido a cuerpo lo que es no tener educación sexual integral entonces ¿qué hay educación sexual integral? como dije es un derecho o sea es un parte de los derechos sexuales reproductivos y a veces es un derecho humano y bueno es un currículum una malla curricular que otorga a las niñas y jóvenes conocimiento habilidades y actitudes y valores sobre la sexualidad y afectividad esto lo dijo UNICEF ¿ok? es importante que no sean solamente conocimiento como no es una cuestión que sea teórica tener una prueba y listo es un ramo que viene a revolucionar todo lo que es la educación en los colegios es una educación que está basada en lo que es podría asimilarse a lo que es educación popular porque está basada en la experiencia y que es una educación que se va a poner en experiencia también necesitamos habilidades necesitamos saber prácticamente lo que significa la sexualidad y bueno la educación sexual integral la exigimos con el fin de aquí puse algunas pero hay muchísimas más razones por las cuales demandar la educación sexual integral en primer lugar prevenir las ITDC específicamente VIH-SIDA ¿por qué VIH-SIDA? porque es la ITDC que tiene la mayor estigmatización y prejuicio de asociados y que a la vez afecta de por vida la sexualidad de la persona también prevenir y disminuir la violencia contra mujeres y niñas es decir de género prevenir y disminuir la violencia contra las diversidades sexuales en estas dos voy a hacer un hincapié y bueno señalar que ¿por qué hablamos de prevenir y disminuir? o sea ¿qué rol tiene el colegio en eso? o el centro educacional universidad o el carril infantil porque los centros educacionales los establecimientos educacionales son los que se reproducen los estereotipos la violencia los prejuicios y no solamente a través de los profesores también prevenir y disminuir el abuso sexual infantil y adolescente en esto lo había mencionado Maca en su momento yo quiero añadir que la gran la gran complejidad que tuvo el proyecto de Jane es sí en el congreso fue que se quería dar una prioridad a los padres enseñanza de sexualidad de sus hijos en sus hijes y nosotros decíamos ¿pero cómo? si esto ayuda a prevenir el abuso sexual infantil ella sí en esto tenemos muy claro por qué y es porque es conocer sobre tu cuerpo conocer tus límites conocer qué cosas son importantes que eso se marca por medio de afectividad o sea tu papá no te puede tocar de cierta manera tu amiga no te puede decir esto y eso va previniendo que el niñe tenga conciencia de lo que puede aceptar y lo que no puede aceptar y eso es muy importante también que jóvenes reconozcan y excedan servicios sexuales y reproductivos garantizados y que a la vez sean gratuitos que es otro tema que no está relacionado con la vez de por sí pero y bueno también esto está de prevenir el aborto y prevenir el embarazo forzado como también ya lo que no son deseados y también que los jóvenes comprendan y defiendan sus TCR como derechos humanos acá bueno la ESI debe ser basada en evidencia evidencia científica no no consideramos válida la evidencia que está basada en sesgos consejos de religión consejos de violencia principalmente esa violencia adultocentrista tiene que ser gradual y transversal y a esto se añade la otra que sea adecuada cada etapa de desarrollo garantizada de hecho de información acá se relaciona con lo que decía antes de la prioridad de los padres que no qué pasa con el abuso sexual infantil que están enseñando a hipersexualizarse a masturbarse no hablamos que sea gradual a cada etapa de desarrollo no le vamos a enseñar sobre prácticas sexuales a niñez de 5 años vamos a enseñar sobre su cuerpo que conozcan que no que no vean como un tabulo la genitalidad más que eso no no hay mucho más que sea capaz de fortalecer una ciudadanía activa entre los jóvenes que sea capaz de desarrollar las aptitudes necesarias para apoyar elecciones saludables y responsables y también basada en enfoque de género y derechos humanos ok aquí recalcar que los jóvenes estamos viviendo mi generación y también puede ser la generación que estuvo un poco ante mí a mi genial yo tengo 17 años estoy todavía en educación secundaria y he vivido una especie de educación sexual híbrida que está basada en la biología y un poco que no hablan de las dimensiones de la sexualidad pero como que fueran temas teóricos la educación sexual integral apela a concebirnos como personas diversas a reconocer las otredades la cuarta encuesta nacional de juventud de 2004 que ya fue hace bastante pero fue hace 16 años decía que los jóvenes estaban liberándose sexualmente y esto se manifestaba en iniciar antes la vida sexual activa a hablar con sus compañeros sobre sexualidad sobre sexo a normalizar las disidencias sexuales a legitimizarlas como una expresión de sexualidad sin embargo obviamente queda mucho camino por recorrer muchísimo porque todo lo que no es parte de la heteronorma de lo que es binario en Chile y en muchos países del subglobal incluso desarrollado se emiten actos de violencia contra lo que se salen de las normas y códigos sociales articulados y como nosotros como dice nuestro nombre abortando mitos de sexualidad queremos abortar esos mitos y que podamos vivir nuestra sexualidad activamente porque somos sujetos de derechos y vivimos nuestra sexualidad desde la primera infancia la vivimos y hemos vivido toda nuestra vida no queremos que se nos hable de ESI o sea de educación sexual en sí de sexo como que fuera algo que vamos a vivir cuando nos casemos a los 30 años nosotros estamos viendo lo que es la sexualidad y necesitamos tener la información precisa poder ejercerla y disfrutarla que otro tema así que eso ha sido mi presentación gracias voy a dejar de compartir muchísimas gracias Amanda vamos a ver Isolda está atenta al Facebook por si alguien quiere hacer una pregunta un comentario por ahí y por mientras porque parece que todavía no hay preguntas Isolda por mientras a mí me interesaría preguntarles un poco más sobre cómo explican ustedes sobre todo a personas que no entienden ese vínculo digamos que desde el adultocentrismo está esa visión de que la sexualidad es algo de personas adultas Amanda si bien tú tocaste ya el tema yo creo que sería bueno ahondar un poco más y explicar qué se entiende por eso cuando decimos que la sexualidad no es propia de personas adultas de qué estamos hablando porque evidentemente las personas que ven ese fantasma de la ESI como algo pervertido tienen una claro comprenden la sexualidad claramente como ciertas prácticas sexuales que efectivamente no no las tienen niñas y niños desde que nacen pero entonces de qué estamos hablando y por qué es tan importante también terminar con esa visión tan adultocentrista de la sexualidad no sé quién quiere partir Amanda y te pones en primer lugar o sea si hablamos de adultocentrismo está una cuestión que va mucho allá de la sexualidad que se ve en varios ámbitos acá en Chile que el tema de la criminalización de la infancia en todos sus sentidos la infancia y la adolescencia somos los grupos más vulnerables porque a pesar que tenemos derechos que nos respaldan que tenemos la convención de derechos del niño no nos reconocen como tales no nos reconocen como sujetos de derechos y de ahí va que se criminaliza la sexualidad infantil como dije como que no fuéramos como que no viviéramos la sexualidad como y eso está también de una ignorancia y también de prejuicio de que se ve como la sexualidad como habíamos dicho que era erróneamente que se concebía como algo que fue solamente biológico relacionado con el sexo relacionado con el coito y que obviamente no es acorde a la etapa de desarrollo que está viviendo un niño o niña de 5 o 6 bueno de cualquier edad en verdad y eso también se relaciona con un factor de género porque de esta criminalización que hablo o sea la sexualidad femenina históricamente ha sido criminalizada y lo que dije en relación al cuerpo se ve la sexualidad masculina y el cuerpo masculino que tiene mucha mayor libertad con eso están los estereotipos de género de que si un hombre a mi edad 17 años tiene una vida sexual activa se va a lavar o por último no se va a decir nada pero si una mujer de 17, 18 o 16 años tiene una vida sexual activa se va a tratar ofensivamente como una prostituta o como como voy a quedar embarazada o una cuestión así eso es uno de los factores que creo que es importante y evidentemente es importante erradicar con esta violencia adultocentrista y esa violencia esa lucha contra la violencia adultocentrista no se hace desde adultos los adultos no están haciendo nada por ser menos por tener menos privilegios están en una posición muy cómoda y esa lucha nace desde nosotros como adolescentes bueno en el ámbito educacional yo que soy estudiante yo veo y una cosa que desde ARAMS mencionamos mucho es la figura de mis lectores que son asistentes de educación y están ahí para controlar más que nada los cuerpos y las sexualidades estudiantes de que que no puedes ir vestido así que no puedes estar maquillada que no puedes estar con ese peinado que no puedes estar con las piernas peludas que no puedes estar media hora en el baño con tu compañero y no puedes estar en el baño mientras se abrario de colases no puedes arrancarte no puedes hacer esto y y eso cohibe la y coarta la sexualidad de ese estudiante entonces eso es lo que tengo para decir gracias a eso Macarena estás con el micrófono apagado ¿me escucho ahora? hoy lo lamento un sinfín de problemas técnicos hoy bueno en primera instancia para empezar a responder la pregunta yo creo que primero que nada educación o sea aquí la educación con base en la evidencia y con base a lo que realmente es la sexualidad es lo primero que debiésemos hacer y en ese sentido es desmitificar esta especie como de imagen de que nuestra sexualidad es simplemente el acto coiteal o que es simplemente el sexo y que solamente lo bueno propiamente tal se vincula con el mundo adulto pero eso no es así los seres humanos somos seres sexuales por constitución inclusive desde antes de nacer a la vida cuando los bebés están en el vientre materno se producen actos de sexualización por ejemplo cuando a las mamás les dicen así como ay es niñita o es niñito y no sé a la niñita le compran todo rosado estoy hablando muy desde el estereotipo por supuesto pero a los varones les compran todo lo azul eso es un acto de sexualización de nuestros cuerpos cuando el niño o la niña nace y se le genera un espacio y se le asocia por ejemplo a las niñas que juegan con muñeca y a los niños con el camioncito o la pelota es un acto de sexualización cuando se espera que las mujeres se dediquen más al mundo privado y a los hombres al mundo público eso es un acto de sexualización que como bien hablábamos no es solamente nuestro cuerpo genitalizado sino que también es nuestra identidad nuestra subjetividad como los otros nos miran a nosotros como los otros nos posicionan en un determinado rol social como los otros nos miran y nos significan bueno yo tengo una orientación psicoanalítica y en eso quizá hay mucho que decir mucho que hablar la sexualidad es constitutiva de nuestro psiquismo humano Freud hablaba de que había en distintos tipos de zonas erógenas la zona oral que habla justamente del vínculo madre-hijo la estimulación de de nuestra boca de la succión y como eso puede constituir nuestro mundo humano o sea somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos creer que nuestra sexualidad se limita solamente al acto coviteal y o solamente a nuestra genitalidad es un error tremendísimo que por lo demás le hace harto mal a nuestra vida sexual como seres humanos es reducir a algo que es tremendamente importante para nosotros mismos nuestra sexualidad nos constituye como sujetos nos da una determinada mirada en el mundo nos posiciona en un determinado rol y nos hace actuar como sujetos en el mundo ahora tampoco quiero estigmatizar o poner en un nivel inferior lo que significa las relaciones sexo afectivas con las otras personas ni tampoco quiero poner en menor en un escaldaño menor el placer la sexualidad no quiero hacer eso pero sí quiero tratar de dejar súper en claro que es mucho más que eso es súper importante que los niños reciban en nuestra escuela educación sexual y que les enseñen a cómo colocarse de manera correcta un condón es súper importante que se les enseñe sobre cómo funciona su biología y sus aparatoes reproductores es súper importante de que hablemos de cuáles son los caracteres primarios y secundarios de nuestra sexualidad es súper importante que hablemos de enfermedad de transmisión sexual pero también es importante que hablemos por ejemplo de afectividad también es importante que hablemos por ejemplo de nuestro cuerpo desde la visión psicológica del cuerpo también es importante que hablemos de género que eso es justamente lo que hoy en día no se da entonces si a mí me preguntaran cómo yo le haría entender eso a un adulto bueno a raíz de la educación de la evidencia científica y de obviamente poder explicar que es mucho más allá que el coito y también obviamente adecuado a la edad como bien conversábamos anteriormente no les vamos a enseñar a un niño de 5 años sobre coito o sobre no sé placer sexual directo pero sí le podemos enseñar a un niño de 5 años sobre afectividad sí le podemos enseñar a un niño de 5 años sobre la importancia que es su cuerpo sobre poner límites sobre quizás poder expresar sus necesidades o sus ideas de una manera que pueda ser escuchado que pueda ser visibilizado sí eso también es sexualidad y es súper importante que quede súper en claro yo creo que eso muchas gracias y bueno acá como desde la filosofía siempre estamos como enfocadas en conceptos y también recalcar que sexualidad es un concepto que también surge en cierto contexto histórico y que ha ido también cambiando su significado y yo creo que por eso también es tan importante lo que estamos haciendo ahora que es como tratar de entender entre diferentes personas lo que entendemos por esa palabra que causa como tanta indignación en ciertas personas o tanta nerviosismo cuando se toca el tema y más cuando se vincula a infancia Isolda quería hacer una pregunta Sí bueno primero agradecerle muchísimo la claridad de ambas en en las presentaciones en la síntesis de de idea y de intención pero mientras más las escuchaba y ahora en la segunda patita de la de la conversación a partir de preguntas más me queda me me queda una duda que quisiera que en realidad ustedes pudieran comentarla que primero iba escuchando claro la es y lo decimos en general todas nosotras la necesidad de la educación sexual integral entendiendo que ahí el acento es en la visión integral pero esa educación sexual integral cuando cuando se hicieron ustedes de alguna manera menciona se cae este proyecto de ley justamente por la tensión que parlamentarios planteaban de a quien le corresponde eso en primera instancia es a la familia más que a una institución sin embargo todo el rato yo trabajo en educación también entonces me pregunto si la crítica es tan clara por otro lado a este adultocentrismo desde el cual se produce toda la alerta respecto de la sexualidad o del sexo en particular de una sociedad a propósito del diagnóstico que hacía Macarena además en el enfoque psicoanalítico una sociedad represora vamos a decirlo así una sociedad que no sabe esos adultos que describe muy bien Amanda esa adultez que no sabe expresar afectividad que no sabe hablar del placer que no que tenemos justamente cuando dice que me pareció tremendo esa lucha contra la violencia adultocéntrica no se hace desde les adultes que es la frase de Amanda que a mí me queda así de ahora en adelante grabada aquí justamente todo el rato entonces estoy pensando cómo podemos o sea hay algo que también está estoy pensando en la formación docente estoy pensando en la formación inicial docente estoy pensando en quienes están ejerciendo la docencia en los colegios y los liceos de nuestro país porque si fuera posible pensemos en el mejor de los lugares que se hubiera aprobado el proyecto y que desde marzo del próximo año esto se pudiera ejecutar es que esa adultez está en condiciones de hacer esa educación eso me he estado preguntando todo este rato ¿sí? porque porque entiendo y comparto totalmente que no se vaya a malentender comparto totalmente y a nosotros por eso nos interesa abrir este espacio pero pero me queda me queda la duda y por eso les quería me queda la duda de cómo debiéramos proceder qué estrategias hay que pensar cuando podamos llegar a la conquista de un espacio así porque la cuestión sería si si justamente en el diagnóstico que ustedes traen con la claridad que lo traen es que lo que está pasando al parecer es que no hay espacio porque no se reconoce a la niñez como sujeto ¿sí? menos con derecho ¿sí? en cuanto tal es sujeto efectivamente más detrás me parece que podemos reconocer el temor al deseo al reconocimiento de ser sujetos que van en búsqueda también del placer que nos mueve el placer no sabemos hablar a veces ni entre los adultes de aquello entonces ¿cómo podemos pensar que puede ser esta educación? eso ¿sí? entonces entrar un poquito más ahí también ¿puedo responder eso? sí a ver evidentemente no hay muchos adultos capacitados para enseñar en sexualidad y afectividad hay una cifra ya bueno recuerdo ahora pero era como alrededor de un 60% de esos adultos no se sentían o sea de ellos docentes mejor dicho no se sentían preparados bueno me tomé mucho en cuenta porque no me acuerdo bien de esa cifra a ver en primer lugar claramente si se aprobaba este proyecto hay un trabajo que hay que hacer en universidades en quienes enseñan a los docentes podríamos estar hablando de una próxima carrera que sería como pedagogía en educación sexual integral porque no es algo que se puede abordar solo desde la biología porque a mí por lo menos la gran parte de los profes que me han enseñado sobre sexualidad algo lo que sea ha sido profe de biología no es algo que se pueda valer como 15 minutos de la semana en orientación no generalmente hay un trabajo que hay que hacer en universidad que bueno como dato el pasado septiembre más o menos en la universidad de Magallanes fue la RAMS hizo la primera capacitación en en derechos sexuales reproductivos y disidencia en la universidad de Magallanes a docentes de párvulo o sea estudiantes de párvulo y es un hecho súper importante hay carreras que ya están implementando enfoques de género enfoques de disidencia enfoques de hecho humano en sexualidad igual hay un gran paso porque si decimos que esto abarca todo o sea obviamente desde la ciencia social se puede abarcar con distintos enfoques pero si hablamos desde la biología un poco desde la física desde la matemática sería ideal que cada persona sepa de esto cada profesional y no somos profesionales o sea si fuera así estaríamos hablando de una cuestión muy editista entonces no no es como que haya una preparación lo que hacemos nosotros es educar desde la educación popular y eso significa brevemente es que hacemos base de experiencia o sea si vamos a enseñar sobre disidencia sobre diversidad sexual sobre estos términos que son más de 200 que nos confunden a todos o sea no podemos decir ya o sea la bisexualidad es esto y si tú eres así eres bisexual no podemos hacer eso o sea porque cada persona tiene el derecho a identificarse de manera que quiera y ajustarse a una etiqueta que puede ser o no y tienen el derecho de que se respete su conceptualización de su sexualidad entonces no podemos estar hablando desde la imposición de términos es importante que que el estudiante reconozca la sexualidad en su vida cotidiana que sea mediante juegos nosotros hacemos varios juegos y bueno entre muchas cosas se han capacitado docentes y para mí es súper bacán que les niñes eduquemos a los docentes como quieren que nos enseñen de vuelta lo que yo te había dicho de que la lucha contra el autocentrismo nace desde los adolescentes y desde los niñes es porque somos la la parte oprimida de esta cuestión y es nuestro deber decir cómo queremos vivir nuestra vida porque evidentemente nos estamos apropiando de estas privaciones que nos han quitado y decimos nosotros queremos vivir así más o menos no sé si respondí tu pregunta es que me voy un poco enbollada pero más o menos eso puedo compartir desde lo que he visto yo como educando en DCR bueno en particular yo es una gran gran pregunta la verdad es que es un tema realmente muy complejo porque por lo menos para mí no solamente significaría para poder resolver este problema que exista voluntad política que implemente políticas públicas efectivas y eficaces sino que también hay todo un tema que es el estupor sexual que le produce a las personas a hablar de esto hay todo un tema cultural idiosincrático que no posibilita que este tipo de educación se dé de la mejor manera posible generalmente las personas es casi así como muy latinoamericana también no creo que solamente tenga que ver solamente con Chile sino que es como una idiosincrasia en donde la sexualidad es como muy desde el mundo privado así como no podemos hablar de esto o casi como que los niños y niñas o inclusive las personas adultas se instruyan solos en el tema y bueno así hoy día tenemos cosas tan nefastas como por ejemplo que los niños se socializan o aprenden de sexualidad mediante la pornografía por ejemplo entonces vencer eso que es de la forma que yo también entiendo o analizo tu pregunta es tremendamente difícil y yo creo que quizá antes de pensar en una política pública de generar programas por ejemplo ese tipo de cosas primero tiene que haber quizá una sensibilización con respecto al tema de poder capacitar a los profesionales que estén directamente relacionados con la educación sexual integral para poder abrirlos para poder permearlos quizás a una perspectiva diferente a lo que implica la sexualidad porque si no si solamente entregamos manuales y solamente decimos ya mira tú educa sobre esto o enseña sobre esto probablemente no va a ser efectivo ni eficaz primero necesitamos generar una comprensión real de lo que implica la sexualidad como lo hemos hablado durante todo este conversatorio que no es solamente genitalidad placer y erotismo sino que también tiene que ver con derechos también tiene que ver con mi visión subjetiva de mi cuerpo también tiene que ver cómo yo me instituyo en el mundo con quién soy con cómo me relaciono tiene que ver con afectividad tiene que ver también con poner límites tiene que ver también con diversidad con inclusión entonces si eso no está previamente es muy probable de que eternamente este tipo de cosas nunca se implementen es muy probable es muy probable que realmente nunca nadie le tome la seriedad o el peso y hay una especie de resistencia social al querer asumir que esto es importante yo no estoy de acuerdo por ejemplo con que las familias se les dé la libertad porque en realidad la gran mayoría de los abusos no solamente sexuales sino que físicos o psicológicos se dan en el entorno más cercano de los niños y niñas entonces ¿cómo le podemos dar la responsabilidad solamente a esas familias de hacerse cargo de un tema tan complejo y tan importante como este? entonces considero que primero debía saber una política pública eficiente y eficaz que partiera por comprender de que hay una idiosincrasia completa que hay que derrumbar que hay que cuestionar que hay que volver a construir y posteriormente a eso bueno eso podría ser quizás a través de capacitaciones o a través de visibilizaciones gubernamentales o sea ¿por qué no generar publicidad en la tele sobre eso? ¿por qué no empezar a generar charlas que las universidades empezaran a ser parte de esto que se visibilizara mucho más para que la gente empezara a pensar para que todos comenzáramos a dialogar sobre esto de una manera mucho más abierta porque la sexualidad no debiese ser tabú obviamente siempre va a haber una parte sexual que va a ser dentro de nuestro mundo privado y subjetivo súper bien pero no debiésemos tener problemas de hablar sobre eso o sea nuestros niños nos van a preguntar sobre su cuerpo y eso pasa lo que pasa es que nadie está dispuesto a hablar sobre eso y generalmente cuando los niños preguntan es como ah ya no es o más grande vas a saber o sea siempre el poder empezar a hablar sobre esto el poder entender la relevancia de esto el poder dar las herramientas quizás tanto a los papás a los profesores a los profesionales del área de la salud a todas las personas que se involucren con esto yo creo que quizás podría ser el primer paso pero yo me quedo con la idea de que primero hay una idiosincrasia completa que tenemos que empezar a cuestionar visibilizar y obviamente cambiar esa concepción que tenemos sobre sexualidad eso ¿Puedo Cori yo quiero relevar una de las cuestiones que ya lo había dicho y por eso también está esperando que maravillosamente lo explicara May y sobre todo contara Amanda de la experiencia con la Universidad de Magallanes claro tú lo nombras o lo pones en términos de un formato en un fondo de educación popular quizás la única manera de poder pensar en este tipo de educación no es tratar de hacerla pasar en lo que entendemos como la educación formal de una institución como la escuela además primero porque probablemente hablar educar desde la experiencia es más coherente con esta visión integral de la sexualidad primero por eso pero luego me parece que entra en juego sí o sí y ahí todavía no hemos recibido preguntas pero sí hay un hay un comentario que felicita mucho la visibilización que haces tú Amanda al dar cuenta de la figura que representan estos asistentes de la educación y a veces los docentes en función de la restricción del cuerpo entonces ahí hay algo que también como decía Macarena tú de estos cambios idiosincráticos estos cambios paradigmáticos culturales pero que probablemente la escuela tiene porque porque es cierto y compartimos también el jueves pasado hacíamos de pasadita el comentario crítico sobre la familia como tan aceptado sin discusión que está eso de que pareciera ser la familia el espacio de base propio para el desarrollo de la niñez y y ya hay suficiente información respecto de que más bien pareciera ser ahí un territorio de violencia más que de protección pero pero entonces tenemos dos escenarios bien complejos la familia por un lado que es el ejercicio de esta violencia cotidiana quizás por lo menos desde el adultocentrismo o sea un niño una niña un niñe negado en su condición de sujetos pero por otro lado además en la escuela que es quizás el trabajo que hay que mirar junto con esto de no por no por no levantar la defensa de una educación sexual integral sino que eso tendría que ser cuando también o suponiendo que también es necesario repensar la escuela o sea qué escuela es la que puede educar en una sexualidad integral porque la escuela represiva de los cuerpos y de los sujetos cómo podría hacerlo ahí habría una me parece a mí que quizás ahí hay una cuestión contradictoria de base que no puede darse o sea que si hay una o entonces la escuela está en transformación o mientras la escuela no se transforme entonces no es posible llegar a ser una educación sexual integral creo que ahí hay todo un tema por eso le hacía la pregunta sobre probablemente es eso una educación de carácter popular de experiencia ponernos desde otro lugar para pensar eso por lo menos yo estoy totalmente de acuerdo contigo sin embargo es cómo le brindaríamos por ejemplo las herramientas a esa educación popular porque entiendo y comprendo que eso puede facilitar quizás la mayor comprensión y facilitar los espacios para que podamos aprender sobre educación sexual integral integral pero ¿qué sería cargo de esa educación sexual popular por ejemplo? ¿desde dónde nos situaríamos? porque tampoco podríamos llegar y entregarle cualquier tipo de información o sea partimos hablando de que debiese ser información que sea real fidedigna con evidencia científica adaptada también por ejemplo a los rangos etarios de cada proceso vital del desarrollo humano entonces el tema igual es sumamente complejo como lo puedes ver Yo puedo decir que el gran debate de educación popular es que si es compatible con la educación tradicional es un poco difícil porque educación tradicional escolar que se da un poco violenta un poco dogmática yo recuerdo cuando tenía no sé seis años y tenía que ir a la básica por venir a ver y yo yo decía a mi mamá oye pero ¿por qué tengo que ir ahí? o sea ¿por qué tengo que estar todos los días? ¿por qué si me enseñan me hablan me hablan de cosas que no entiendo y tengo que estar escribiendo y tengo que estar rindiendo cosas y tengo que me obligan a socializar con gente que no quiero y no me hace sentido nada y cuando comencé a educarme o sea estar en taller en cosas que me la educación y las metodologías de aprendizaje se desarrollaban de otra forma dije pero ¿cómo? o sea o sea si me hubiera educado de esa forma no sé obviamente sexualidad ya es un tema aparte pero si me hubiera educado de esa forma tal vez tendría hoy día menos trauma en relación a mi educación que tuve o sea no sé a nivel individual sino colectivamente ya es joven tendría una mejor predisposición a aprender respecto a la educación sexual integral yo creo que es imposible que se dé pero no voy a decir que yo creo que se puede hacer un ajuste que sea que pueda caber dentro de un colegio común y corriente yo creo que el formato de la metodología debe ser distinto obviamente no creo no puede ser un ramo evaluado lo cual ahí ya causa como un poco de estrago dentro de de lo que llamas como este ramo no me va a traer algo no puede ser un ramo evaluado porque no puede ser una experiencia mejor que la otra no puede ser una vivencia mejor y otra peor sorry tengo la luz de frente entonces y por otro lado creo que debería hacerse más en un modo taller que en un modo clácer en donde donde haya un feedback de parte de los estudiantes con el tallerista o el docente donde el conocimiento sea más horizontal y circule porque como dije no son conocimientos son habilidades son actitudes son valores entonces no podemos esperar de que sea que se enseñen de base a a lo que es tradicionalmente en un colegio lo que se ve no puede ser que estén hablando un profe una hora y media y después ya tres clases más una prueba no podemos cuantificar eso entonces claramente es poner en disputa una forma de enseñar de que realmente sea efectiva y que no se nida al estudiante por un por conocimientos sino de que el estudiante manifieste lo que su experiencia en base a saber sobre educación sexual integral sobre sus derechos sexuales reproductivos o sea como experiencia personal o sea yo jamás he aprendido educación sexual integral en el colegio lo aprendido en base a la red donde estoy y también lo aprendido conversando la educación sexual integral que se da hoy que no es que no se ve no es que todavía es algo que para el futuro se está dando los jóvenes conversamos decimos ya busquemos sobre esto oh mira me pasa esto no sé que me pasa esto otro nosotros hablamos sobre sexualidad y nos educamos autogestionadamente y eso realmente tiene un resultado súper gratificante Amanda te puedo interrumpir justo en eso o no sé si la Cori quiere decir pero llegó una solicitud eso no llegó más que pregunta de Facebook se amanda por favor nos puedes contar desde dónde viene tu educación sexual cómo has logrado instruirte qué le recomendarías a tus pares para autoeducarse si no tienen a nadie que les pueda ayudar guiar en su educación sexual y también qué podrías aconsejar a madres y padres en cómo abordar la educación sexual con sus hijes tips puntuales quizás llegó un ayuda por favor eso llegó a ver desde un inicio yo estoy en un colegio bien particular en el sentido que estoy en un colegio bicentenario para niñas en teoría y que las relaciones afectivas con tus compañeras y compañeres se desarrollan de manera distinta yo creo que mi primera educación sexual integral es ver a mis compañeras diciendo que no eran heterosexuales que no eran cisgénero y eso te hace repensar todo conocer una experiencia te hace repensar a tuya y el colegio la verdad es que de parte de los docentes fue siempre apoyaron el respeto entre unos satiristas pero ahí más allá en el ámbito institucional está la unidad que te dan como en séptimo primero medio tercero medio de que son como sexualidad y una cuestión muy biológica ahora bien yo cuando entré a la a la red aportando mitos de la sexualidad para entrar tienes que formarte capacitarte en derechos sexuales reproductivos y te hacen una capacitación que es en DCR que no es que sea una educación completa en DCR o sea yo creo que nadie de nosotras ha tenido una DC completa pero es que conocer la experiencia de los otros de conversar de DCR te hace ya te hace conocer muchísimas cosas ir a seminarios conversar con adultos de cómo vivieron ellos su sexualidad cómo están viviendo ahora eso es muy interesante y bueno te hace replantearte ciertas cosas por eso yo creo que es imposible que se dé de una manera institucional en un colegio porque se perdería todo eso lo que sí lo que se necesita y que es por lo que más demandamos en la escuela es que necesitamos el espacio porque ya está el espacio como en la RAMS pero pero no todos tienen el espacio o sea si hablamos desde las familias ¿qué pasa con las familias que tienen un culto? ¿qué pasa con las familias que son más conservadores? ¿qué pasa con las familias que tienen un sesgo político que también es religioso? en el caso de los más padres o padres yo podría decir que es harto trabajo lo que hay que hacer con ellas es harto porque hay mucha diversidad de más padres o sea sabe que claro los más padres quieren transmitir en mediante de crianza los valores culturales que tuvieron ellos y que son códigos que actualmente no están o si están hay muy pocos que están vigentes entonces es por ello que creo que que sería bacán que ellos y que tuvieran un trabajo en conjunto con sus más padres claramente hay cosas que ya no se pudieron vivir cuando los adultos eran adolescentes o sea tal vez no no pudieron tener información sobre métodos anticonceptivos cuando iniciaron su vida sexual activa Amanda disculpa estamos aquí viendo que se nos está acabando el tiempo entonces no sé si tú quieres como cerrar lo que estabas diciendo para después ya despedirnos y también a lo mejor puedes decirnos algo sobre el folleto que ustedes tienen o sea la libreta que se cuaderno de educación no sexista que hicieron que a lo mejor eso también podría interesarle a la persona que preguntó ¿ah sí? sí con eso íbamos cerrando yo creo que lo que dije ya estaba como cerrando o sea hay un montón de cosas Matilde Rams que está libre de disposiciones circulando en maravilloso mundo de Google y también en las páginas de amnistía internacional que como el cuaderno de abortando mitos de sexualidad que se llama que es un es un libro tiene como 200 170 páginas y ahí habla un poco como de las metodologías que se utilizan y de la forma en que educamos y de lo que apelamos es como está un manifiesto y un bolosario gigante entonces es un material didáctico bacán por otro lado está hay un informe sobre educación sexual integral de amnistía internacional que se hizo junto a la Rams así que hay como se puede buscar un poquito muchas 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 gracias bueno decirles que yo estoy muy contenta de poder haber conversado de estos temas con ustedes y también claro como si teníamos siempre ese problema de que decíamos estamos hablando de infancia y nunca está presente la infancia y creo que ahora también vemos que nos viene a enseñar muchas cosas Amanda que no sabemos muchas personas adultas y no estamos como en esa posición cómoda de decir le estamos un espacio no ustedes se están tomando un espacio y eso me parece súper importante y lo mismo también que se habla desde el presente tanto Macarena como Amanda hablan de la sexualidad y la infancia no como algo que se tiene que hablar al mismo tiempo porque las personas van a tener en el futuro una vida sexual y ser personas porque en definitiva así se ha pensado muchas veces que los niños en el futuro van a ser personas sino que ahora son personas y ahora viven una sexualidad y me parece muy muy importante volver a decir eso y bueno agradecerles mucho muchísimo y espero poder seguir con esta temática también de este CIFICH y seguir en contacto con ustedes así que nada más que agradecerles mucho y nos estaremos viendo ojalá y conversando muchas gracias por la invitación nuevamente espero que todo lo que conversamos aquí sea muy útil para todos y todas quienes nos hayan podido escuchar el día de hoy agradecida nuevamente por la invitación y espero que nos podamos volver a ver pronto muchas gracias muchas gracias la toma de espacio gracias 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 gracias